Una piedra ahuecada en forma de artesa que servía para abrevar a los animales, y sobre ella un receptáculo cuadrangular y alargado, hecho de palos entrelazados y más ancho por arriba que por abajo, levantado sobre cuatro patas lo bastante altas para que el ganado pudiera comer cómodamente la hierba o heno que hubiese en el o, agachando la cabeza, beber el agua que hubiera en el abrevadero de debajo. Cuando los reyes magos ofrecieron sus dones, la Santísima Virgen se sentó con el niño Jesús frente al pesebre en el lado oriental de esta parte de la gruta. Si uno dobla a poniente desde el sitio del pesebre hacia lo que he llamado cuello de la cueva, primero se pasa junto a la puerta que ya dije antes que José volvió a abrir, y luego se entra en la cámara de San José, que él separó más adelante con algunos mamparos en el lado meridional de este pasadizo. En este lado había un entrante en la pared donde apartó todos los trastos. El camino al Valle de los Pastores discurría junto al costado meridional de la cueva del pesebre. Por allí están diseminadas algunas casitas en las colinas y por los campos también hay cobertizos rodeados con paredes de zarzo y cubierta de cañizo apoyada en cuatro, seis u ocho postes. A oriente de la cueva, la colina se hunde en un valle que está cerrado por el norte y que tenía un cuarto de hora de ancho. Aquí en la ladera había árboles, arbustos y huertos, y si uno se internaba por la alta y abundante hierba del prado donde manaba una fuente, atravesaba los árboles plantados en hileras y se alejaba hacia la altura oriental de este valle, se llegaba por este agradabilísimo camino al sureste de la cueva del pesebre, a un espolón de la loma, donde estaba la cueva de Mará, la nodriza de Abraham, también llamada cueva de la leche o de los lactantes, en la que la Santísima Virgen a veces estuvo con el niño. Encima de esta cueva había un árbol grande que tenía asientos adosados, desde el que se podía contemplar Belén mejor que desde la cueva del pesebre. Varias veces he oído los presagios ocurridos en el Viejo Testamento en la cueva del pesebre, de los que todavía recuerdo que fue allí donde al cabo de siete años de penitencia Eva engendró y dio a luz a Seth, el hijo de la promesa. Aquí la dijo un ángel que Dios le había dado esta semilla a cambio de Abel. Aquí, y en la cueva sepulcral de Mará, estuvo escondido y fue amamantado Seth, a quien perseguían sus hermanos como a José los hijos de Jacob. En las cuevas en que vivían los hombres en los primeros tiempos, muchas veces he visto que hacían hoyos en las rocas para descansar cómodamente ellos y sus hijos encima de hierbas o pieles de animales, así que quizá el hoyo que hay en el banco de piedra que está debajo del pesebre pudo haber sido el lecho de seto de un habitante posterior, pero en este momento ya no estoy segura. De mis contemplaciones de los años de enseñanza de Jesús, recuerdo también que el 6 de octubre después de su bautismo, el Señor pasó el sabat aquí en la cueva del pesebre que los pastores se habían convertido en oratorio, y en aquella ocasión dijo a los pastores que cuando María fue concebida, su Padre Celestial ya había predestinado este lugar. La tumba de M.A.R.A.H.A. Abraham tuvo una nodriza, llamada Mará, a la que apreciaba mucho. La nodriza llegó a edad avanzada, y Abraham siempre la llevaba a camello en sus caravanas. En su coz vivió mucho tiempo con él y después, en sus últimos días vivió aquí en el Valle de los Pastores, donde Abraham puso sus tiendas en la zona de esta cueva. Cuando María era más que centenaria y se acercaba a su muerte, rogó a Abraham que la enterrara en esta cueva, de la que habló proféticamente y a la que dio el nombre de Cueva de la Leche o de los Lactantes 3. Aquí ocurrió algo milagroso y brotó una fuente, pero lo he olvidado. La cueva era entonces un pasadizo alto y estrecho abierto en una masa de piedra blanca que no era dura. A un costado, un filón de esta masa se estrechaba sin llegar al techo y si uno se subía en él, alcanzaba la entrada de otra caverna que estaba más alta. Por debajo de la cueva hay también varios túneles que se introducen profundamente en la loma. Más tarde, Abraham ensanchó la cueva al labrar la tumba de Mará en la masa que estaba al costado. Tenía por debajo un grueso bloque de piedra en el que descansaba una especie de abrevadero macizo sobre patas cortas y gruesas que terminaban por arriba como con almenas. Se podía mirar entre este cajón de arriba y el bloque de piedra de debajo, y ahora me sorprende que en tiempo de Jesús no se ve nada allí dentro. La cueva de la tumba de la nodriza tenía algo de premonición con la persecución de la madre que amamantaba al Salvador, pues en la historia juvenil de Abraham hubo también una persecución que era una prefigurización, y su olla le había salvado la vida en esta cueva. Lo que todavía recuerdo de ello a grandes rasgos es cómo sigue. El rey de la patria de Abraham soñó, o le profetizaron, que nacería un niño que sería peligroso para él, y el rey tomó medidas contra él. La madre de Abraham mantuvo escondido su embarazo, lo alumbró en una cueva y su olla Mará lo amamantó en secreto. Mará vivía como pobre esclava trabajando en un terreno salvaje junto a la cueva donde había amamantado al niño Abraham. Después se lo llevaron sus padres, y gracias a su tamaño descomunal lograron hacerle pasar por un niño nacido antes de la profecía. Poco después, cuando ya era un chiquillo, volvió a estar en peligro otra vez a causa de algunas manifestaciones milagrosas y el haya huyó con él a un escondite, vi que se lo llevaba en secreto atado a su cuerpo bajo su ancho manto. En aquella ocasión asesinaron a muchos niños de su tamaño. Esta cueva ha sido lugar de oración desde los tiempos de Abraham, especialmente para madres con niños de pecho, y esto era profético, pues en el haya de Abraham se veneraba prefiguradamente también a la Santísima Virgen tal como Elías la vio en la nube que traía lluvia y la erigió un oratorio en el Carmelo. Al amamantar al patriarca del linaje de la Santísima Virgen, Mará contribuyó con su leche a la llegada del Mesías. Mira, no lo puedo expresar exactamente, pero era como un pozo profundo hasta la fuente de la vida, del que siempre sacaron agua hasta que brotaron las claras aguas de María. En su sueño extático la narradora se expresó así sobre ello. El árbol que estaba encima de la cueva era un gran árbol de sombra igual que un tilo grande, ancho por abajo y puntiagudo por arriba, era un terebinto con grandes semillas oleaginosas que son comestibles. Abraham y Melquisedec una vez estuvieron reunidos debajo del árbol, ya no sé en qué ocasión. José ensanchó aún más la cueva y tapó sus profundas prolongaciones. El árbol está en lo alto de esta loma, y debajo de ella hay una puerta inclinada que lleva por un pasillo o una especie de vestíbulo, a una puerta bien vertical que lleva a la tumba misma, cuyo espacio interior era entonces más bien redondo que cuadrado. Los pastores se instalaban a menudo en la parte delantera. Este árbol es grande y añoso y daba mucha sombra, era sagrado para los pastores y la gente del contorno así como para los peregrinos que solían descansar y orar allí. Ahora ya no sé la historia del árbol, pero tiene relación con Abraham y quizá lo plantó él. Tenía a su lado un fogón para hacer lumbre que podía taparse, delante del árbol había también una fuente cuya agua venían a buscar los pastores en determinadas épocas, convencidos de que era especialmente curativa. A ambos lados del árbol había unas chozas abiertas para dormir en ellas. Todo ello estaba cercado con un seto cuatro. La sagrada familia va a la cueva del pesebre. José limpia, enciende la lámpara, se ocupa del agua y de la lumbre y hace la comida. Prepara un lecho para María y una celda para sí. Va a la ciudad y vuelve tarde, viernes, 23 de noviembre. El sol ya estaba muy bajo cuando llegaron a la entrada de la cueva. La borriquilla que había venido con ellos y que cuando estuvieron en la casa de José se marchó a corretear por los alrededores de la ciudad, vino con ellos justo en el momento de llegar a la cueva y saltaba y jugaba alegremente a su alrededor. Por eso la Santísima Virgen dijo a San José, mira, seguro que es voluntad de Dios que nos alojemos aquí. Pero José estaba muy atribulado y silenciosamente avergonzado por haber hablado tanto de la buena acogida que tendrían en Belén. Instaló al borrico bajo el porche de delante de la cueva y allí mismo preparó un asiento para la Santísima Virgen, en el que ella se dejó caer mientras José hacía luz, abría la ligera puerta de cañizo y entraba en la cueva. La entrada de la cueva era estrecha pues estaban apoyados en la pared muchos atos de paja, como cañizos, sobre los que colgaban esteras pardas, y detrás, en la bóveda de la cueva propiamente dicha, había también muchos objetos que estorbaban. José despejó y sacó afuera lo necesario para preparar a la Santísima Virgen un sitio cómodo para reposar en el lado oriental de la cueva. Luego sujetó una lámpara encendida en la pared de la oscura caverna e introdujo a la Santísima Virgen, que se instaló encima del lecho preparado por José con las mantas y fardos. José se disculpó muy humildemente por el mal alojamiento, pero María estaba alegre y contenta, con mucho recogimiento. Cuando la Santísima Virgen ya estaba descansando, José se apresuró a ir con el odre de cuero que llevaba un arroyuelo muy estrecho que corría por el prado del valle de detrás de la loma, sujetó el odre con dos estacas en la fuente para que se llenase de agua y lo llevó a la cueva. A continuación fue al pueblo por unos platitos, algo de fruta y unos atillos de leña. Se acercaba el sabat y en las esquinas de las calles de la ciudad había puestos preparados con los víveres más indispensables para tantos forasteros que los necesitaban. Las cosas tenían el precio al lado. Me parece que los que estaban en los puestos eran criados o no eran judíos, ya no lo sé con certeza. José volvió y trajo carbones encendidos en una especie de brasero enrejado que tenía un mango abajo, y los vertió junto a la pared septentrional de la entrada de la cueva para hacer una pequeña lumbre. Para el viaje, José había traído este brasero así como otros enseres pequeños. Los atillos de leña consistían en palitos delgados que estaban muy bien atados con juncos gruesos. Luego José preparó algo de comer, que consistió en gachas de granos amarillos y una fruta grande asada que al comerla tenía dentro muchas pipas por todas partes. Además tenían panecillos planos. Después de comer rezaron algo más y José le hizo la cama a la Santísima Virgen. Encima de un lecho de juncos extendió una manta de esas que describía antes de las que preparaban en casa de Ana, y puso de almohada una manta arrollada. Después metió al burro dentro y lo ató donde no estorbara, tapó las aberturas de la cueva para que no hubiera corrientes y luego se preparó su propia yacija a la entrada de la cueva. Como entonces empezaba el sabat, la Santísima Virgen y él se pusieron de pie bajo la lámpara, rezaron la oraciones del sabat y a continuación tomaron su austera comida edificantemente. Acto seguido, José salió de la cueva y fue a la ciudad, pero María se arropó para entregarse al reposo. Mientras José estuvo ausente, vi rezar de rodillas por primera vez a la Santísima Virgen. Se arrodilló en su lecho y luego se tumbó en su manta de costado, vuelta hacia el rincón, su cabeza descansaba en su brazo que apoyaba en la manta enrollada. José tardó en volver, estaba afligido, creo que lloraba. Rezó algo más y se tendió humildemente en su lecho a la entrada de la cueva. María concluye el sabat en la tumba de M.A.R.A.H.A. José compra enseres en Belén después del sabat. Vuelve a llevar a María a la cueva del pesebre, toma algunas disposiciones y, como Jesús se acerca, se prosterna en su celda a rezar. Oh, la narradora estaba muy enferma y sólo pudo contar lo poco que sigue, la Santísima Virgen pasó el sabat en la cueva del pesebre orando y contemplando fervorosamente. José salió varias veces, probablemente a la sinagoga de Belén. Comieron juntos la comida preparada el día anterior y también rezaron juntos. La tarde del sabat que los judíos suelen dedicar a solazarse paseando, José llevó a la Santísima Virgen a la cueva sepulcral de Mará por el valle que va detrás de la loma de la cueva del pesebre. Parte de esta tarde la pasaron orando y contemplando en esta cueva, que es más espaciosa que la del pesebre, y en la que José la preparó un asiento. Otro rato lo pasaron orando y contemplando bajo el árbol sagrado que hay allí, hasta que José volvió a llevarla a la cueva del pesebre algún tiempo después del cierre del sabat, cuando José volvió a buscarla. María le había dicho a San José que a eso de medianoche llegaría la hora del nacimiento de su hijo, pues entonces se cumplirían los nueve meses desde que la saludó el ángel de Dios, y le pidió que pusiera de su parte todo lo posible para honrar tan bien como fueran capaces la entrada al mundo del niño prometido por Dios, sobrenaturalmente concebido, y que uniera a las suyas sus oraciones por aquellos corazones empedernidos que no habían querido darles alojamiento. José la propuso llamar para el parto a un par de piadosas mujeres que conocía en Belén, pero ella declinó y dijo que no necesitaba asistencia humana. Antes de la clausura del sabat, José fue a Belén y tan pronto como se puso el sol compró rápidamente algunas cosas necesarias, un taburete, una mesita baja, unos platitos, frutos secos y pasas, y se apresuró a traerlo todo a la cueva del pesebre. Hecho esto, corrió a la tumba de Mará y volvió a traer a la Santísima Virgen a la cueva del pesebre, donde la instaló en su colcha de dormir en el rincón oriental. Luego preparó más comida y comieron y rezaron juntos. A continuación aisló completamente del espacio restante un dormitorio para él, lo rodeó de varas y colgó en ellas las esteras que había encontrado en la cueva. Echó más pienso al burro que estaba junto a la pared izquierda de la entrada, luego llenó el receptáculo enrejado del pesebre con juncos, hierbas finas o musbo, y encima extendió una colcha que colgaba por los lados. Entonces la Santísima Virgen le dijo que se acercaba la hora y que hiciera el favor de retirarse a orar a su camareta. José colgó en la cueva más lámparas encendidas y salió afuera al oír ruido delante de la cueva, era la borriquilla que hasta entonces había estado correteando suelta por el valle y que ahora saltaba y correteaba contentísima de un lado a otro. La ató bajo el porche delantero y la esparció pienso. 11. EL NACIMIENTO DE CRISTO El resplandor en torno a la Santísima Virgen se hacía cada vez mayor y ya no se veía la luz de la lámpara que había encendido José. La Santísima Virgen estaba vuelta a oriente y arrodillada sobre su colcha de dormir, con su amplio vestido suelto y extendido en torno a ella. A las doce de la noche se quedó arrobada en oración, la vi elevarse sobre la tierra de modo que podía verse el suelo debajo. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho y en torno a ella seguía aumentando el resplandor. Todo estaba entrañable y jubilosamente agitado, incluso las cosas inanimadas, la roca del techo, las paredes, el techo y el suelo de la bruta estaba como viva dentro de aquella luz. Entonces ya no vi más el techo de la bruta, y una vía de luz se abrió entre María y lo más alto del cielo con un resplandor cada vez más alto. En esta vía de luz apareció un maravilloso movimiento de glorias que se interpenetraban y se acercaban perceptiblemente en forma de coros de espíritus celestiales. Pero la Santísima Virgen, que levitaba en éxtasis, rezaba ahora mirando hacia abajo, al suelo, a su Dios en cuya madre se había convertido, que yacía ante ella en el suelo como un recién nacido desvalido. Vi a nuestro Salvador como un niño muy pequeño y refulgente cuya luz sobrepasaba la del esplendor circundante, acostado en la manta delante de las rodillas de la Santísima Virgen. Para mí era como si fuera muy pequeñito y se fuera haciendo más grande ante mis ojos. Pero todo esto sólo era un movimiento del otro resplandor tan grande que no puedo decir con seguridad cómo lo he visto. La Santísima Virgen estuvo así arrobada todavía un rato y vi que le puso al niño un paño, pero no lo tomó en brazos ni lo levantó. Al cabo de un largo rato vi que el niño rebullía y lo oí llorar, y entonces fue como si María volviera en sí. Levantó al niñito de la alfombra y lo envolvió en el pañal que le había puesto encima y lo sostuvo en brazos junto a su pecho. Luego se sentó y envolvió completamente al niño en su velo, creo que María daba de mamar al Salvador. Entonces vi en torno a ella ángeles de figura totalmente humana adorando con el rostro en el suelo. Ya habría pasado más de una hora desde el nacimiento cuando María llamó a José, que todavía estaba en oración. Cuando se acercó, se postró sobre su rostro con fervor, alegría y humildad, y sólo se levantó cuando María le pidió varias veces que lo apretara contra su corazón y diera gracias alegremente por el sagrado regalo del Altísimo. Entonces José se incorporó, recibió en sus brazos al niño Jesús y alabó a Dios con lágrimas de gozo. Entonces la Santísima Virgen envolvió al niño en pañales. En este momento no recuerdo la forma de envolverlo en pañales, sólo sé que uno era rojo, y sobre él una envoltura blanca hasta debajo de los bracitos y otro pañalito más por arriba hasta la cabecita. María solamente tenía cuatro pañales. Luego vi a María y José sentados en el suelo desnudo con las piernas cruzadas uno junto a otro. No hablaban y parecían sumidos en contemplación. Sobre la alfombra delante de María y hacía envuelto como un bebé, Jesús recién nacido, hermoso y radiante como un relámpago. ¡Ay!, pensé, este lugar contiene la salvación del mundo entero y nadie tiene ni la menor idea. El pesebre descrito por Ana Catalina pudo ser parecido. Las patas pudieron ser paralelas en vez de cruzadas, pero hubieran sido menos firmes. Aquí se ha representado el abrevadero separado de la pared pero puede que estuviera unido al banquillo que corría a lo largo de toda la pared. Fotografía de Rafael Renedo A continuación pusieron al niño en el pesebre, que estaba lleno de juncos y hierbas finas y revestido con un cobertor que colgaba por los costados. El pesebre estaba encima del abrevadero de piedra que había a la derecha de la entrada de la cueva, donde ésta se ensanchaba hacia mediodía. Esta parte de la cueva estaba más honda que donde nació Jesús y el suelo estaba desgastado escalonadamente. Cuando pusieron el niño en el pesebre, los dos se quedaron de pie a su lado cantando himnos entre lágrimas de alegría. José puso entonces el lecho y el asiento de la Santísima Virgen al lado del pesebre. Antes y después de nacer Jesús siempre vi a la Santísima Virgen velada y completamente vestida de blanco. Durante los primeros días la he visto allí, sentada, de rodillas, de pie e incluso adormilada, envuelta y tendida de costado, pero de ningún modo enferma o agotada. Cuando venía gente a verla, se sentaba muy envuelta y derecha sobre la manta donde nació el niño. Gloria in excelsis. Alegría en la naturaleza. Brotan fuentes. La colina. La torre de los pastores. Viviendas de pastores de los alrededores. El ángel se aparece y anuncia a los pastores en varios lugares el nacimiento de Cristo. Cuando veo las imágenes del nacimiento de Cristo como acontecimiento histórico y no como fiesta de la Iglesia, ciertamente no veo esa alegría deslumbrante y esa dicha embriagadora de la naturaleza que veo en Navidades, donde la aparición pone de manifiesto el íntimo significado de la fiesta. Sin embargo, hoy a medianoche he visto también un júbilo insólito y agitación extraordinaria en muchos lugares, hasta en los parajes más apartados del mundo. Vi que los corazones de muchas buenas gentes se llenaron de jubiloso anhelo y los corazones de los malos de gran temor. Muchos animales se movían alegremente y en muchos lugares vi que las flores se enderezaban y que las hierbas, árboles y arbustos expandían aromas y destilaban bálsamos. Muchas fuentes se hinchieron y brotaron y en la cueva de la Loma al sur de la cueva del Pesebre brotó una caudalosa fuente a la hora que nació Jesús, que a la mañana siguiente San José enmarcó y la preparó un cauce. Encima de Belén estaba cubierto y el cielo tenía un triste brillo rojizo, pero una refulgente nube de rocío se tendía sobre la cueva, el valle contiguo a la tumba de Mará, la nodriza de Abraham y el valle de los pastores. En el valle de los pastores, aproximadamente a hora y media de la cueva del Pesebre, había una loma que empezaba donde las viñas y se extendía hasta Gaza, en la que tenían sus chozas los mayorales, los tres pastores más prominentes de las familias de pastores que vivían en el contorno, a los que presidían, igual que los reyes magos a los miembros de sus clanes. Aproximadamente otro tanto más allá de la cueva del Pesebre estaba la llamada Torre de los Pastores que consistía en un armazón piramidal de vigas de madera, muy alto, construido sobre un basamento de grandes peñascos y situado entre árboles verdes en un cerro en medio del campo. Estaba rodeada de escaleras y galerías y tenía de vez en cuando unos pequeños apostaderos cubiertos como si fueran garitas, toda ella estaba recubierta de esteras. Tenía cierta semejanza con las torres de armazón desde las miran las estrellas por la noche en el país de los reyes magos y desde lejos daba la impresión de un buque de gran arboladura con las velas desplegadas. Posible planta de la cueva del Pesebre según la describió Ana Catalina. El valle al sureste donde acamparon los reyes magos, la fuente y el arroyo, la cueva de la tumba de Mará y la loma del Terevinto estarían al sureste, a la derecha y abajo, al otro lado del valle ameno y arbolado que describe Ana Catalina. Croquis de Rafael Renedo. Desde esta torre se podía contemplar hasta muy lejos toda la comarca, se veía Jerusalén y el monte de las tentaciones en el desierto de Jericó. Los pastores ponían centinelas allá arriba para vigilar la marcha de sus rebaños y para alertar con toques de cuerno del peligro de ladrones o incursiones de pueblos guerreros que desde allí arriba se podían ver de lejos. Las distintas familias de pastores vivían en cortijos aislados con huertas y campos en un radio de unas cinco horas alrededor de la torre. La torre era su lugar de reunión general, donde los pastores se congregaban, guardaban sus aperos y recibían sus comidas. A lo largo de la loma habían construido cabañas y, separado de ellas, un gran cobertizo muy distribuido donde vivían y preparaban sus comidas las mujeres de los que guardaban el ganado. Esta noche vi que parte de los rebaños estaban todavía al aire libre aquí junto a la torre, pero en la colina de los mayorales, los rebaños estaban en cobertizos. Cuando nació Jesús vi a los tres mayorales juntos, de pie delante de sus cabañas, conmovidos por la maravillosa noche. Miraban a su alrededor y se asombraron del resplandor milagroso encima del paraje de la cueva del Pesebre. Lejos de allí vi también muy agitados a los pastores de la torre, a la que algunos subieron para mirar las extrañas luminarias que había encima de la cueva del Pesebre. Cuando los mayorales alzaron su mirada al cielo, una nube de luz descendió sobre ellos y mientras se acercaba, distinguí en ella movimiento, transformación y tránsito de formas y figuras, y escuché un dulce canto que iba en aumento, suave y sin embargo maravillosamente claro. Al principio los pastores se asustaron, pero de repente se puso un ángel de pie frente a ellos que les dijo. No temáis, pues ved que os anuncio una gran alegría que ha ocurrido para todo el pueblo, pues hoy os ha nacido el Salvador en la ciudad de David, que es Cristo el Señor. Sea señal para reconocerlo que lo encontraréis como un niño envuelto en pañales y tendido en un Pesebre. Mientras el ángel anunciaba esto, aumentó el brillo a su alrededor y entonces vi cinco o siete grandes y espléndidas figuras angélicas de pie ante los pastores, que tenían en sus manos una tira larga como un rótulo, en la que algo estaba escrito en letras del tamaño de la mano. Los escuché cantar alabando a Dios diciendo. Honra a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres que son de buena voluntad uno. Los pastores de la torre tuvieron esta misma aparición, solo que un poco más tarde. Asimismo, los ángeles también se aparecieron a un tercer grupo de pastores que estaban junto a una fuente a oriente de la torre de los pastores, a unas tres horas de Belén. No vi que los pastores se precipitaran enseguida a ir a la cueva del Pesebre, de la que los mayorales estaban a hora y media de camino, y otro tanto más los de la torre. Pero vi que enseguida deliberaron entre ellos los regalos que llevarían al recién nacido, y se fueron a buscarlos lo más rápidamente posible. Llegaron al Pesebre por la mañana temprano. Anuncios del nacimiento de Cristo en diversos lugares. A la hora que nació el niño Jesús, mi alma hizo incontables caminos en todas direcciones del mundo para mirar las milagrosas señales del nacimiento de nuestra salvación. Como estaba muy enferma y fatigada, muchas veces me parecía que eran las imágenes las que venían a mí. He visto innumerables acontecimientos, pero he olvidado la mayoría por culpa de mis muchos sufrimientos y molestias. Lo que todavía recuerdo fragmentariamente es lo siguiente. Señales del nacimiento de Cristo entre parientes y amigos de la Santísima Virgen. Esta noche he visto que la profetisa Jana, el anciano Simeón y Noemí, la maestra de la Santísima Virgen, tuvieron visiones y revelaciones en el templo acerca del nacimiento del Salvador, así como también las tuvieron Ana en Nazaret e Isabel en Utah. Vi que Juan, el niño de Isabel se movía maravillosamente contento. En estas visiones todos veían y reconocían a María, pero no sabían dónde había ocurrido el milagro, ni siquiera Isabel, sólo Ana sabía que el lugar de la salvación era Belén. Señales del nacimiento de Cristo en Jerusalén. Hoy por la noche vi un suceso portentoso en el templo. Varias veces todos los rollos de los saduceos resbalaron de sus recipientes y se esparcieron. Se armó un gran alboroto sobre ello, los saduceos lo achacaron a brujerías y pagaron mucho dinero para que se silenciara el asunto. Aquí Ana Catalina me contó confusamente algo más sobre dos hijos de Herodes que eran saduceos y a los que su padre había colocado en el templo, Herodes tenía disputas constantes con una fracción de los fariseos y procuraba conseguir cada vez mayores prerrogativas en el templo. Señales en Roma del nacimiento de Cristo. Esta noche han pasado muchas cosas en Roma y otras muchas se me han olvidado. Es fácil que de vez en cuando trastoque algo, así que lo cuento tal como lo recuerdo ahora. Vi que cuando nació Jesús, en un paraje de Roma en el que viven muchos judíos, aquí describió con cierta vaguedad un sitio como una colina rodeada de agua que formaba una especie de península, brotó encima del río como una fuente de aceite y vi que todos se maravillaron mucho por eso. También se ha hecho pedazos un precioso ídolo de Júpiter en un templo cuyo techo se ha derrumbado completamente. Como se asustaron mucho, sacrificaron y preguntaron a otro ídolo, me parece que a Venus, ¿qué significaba esto? Y el demonio tuvo que responder desde esta imagen. Esto ocurre porque una doncella ha concebido sin nombre un hijo que acaba de nacer. La imagen habló también de la fuente de aceite que había brotado. En el sitio donde Mano hay ahora una iglesia dedicada a la madre de Dios. Los consternados sacerdotes paganos consultaron libros y vieron que 70 años antes, cuando adornaron mucho aquel ídolo con oro y piedras preciosas y le hicieron solemnes sacrificios, vivía por entonces en Roma una mujer muy buena y piadosa que ya no estoy segura si era o no judía, cuyo nombre sonaba como sirena o cirena. Vivía de sus bienes pero tenía visiones y se veía obligada a profetizar, a veces le decía a la gente las causas de su esterilidad, de ella lo he olvidado casi todo. Esta mujer se había permitido correr la voz públicamente de que no le rindieran honores tan costosos a ese ídolo, porque llegaría la hora en que se rajaría por la mitad. Como estas expresiones corrían de boca en boca, los sacerdotes la emplazaron para que dijera cuándo ocurriría eso, y como no fue capaz de decirlo enseguida, la encerraron y la torturaron mucho tiempo hasta que ella imploró a Dios la respuesta, que fue que la estatua se derrumbaría cuando una virgen diese a luz un hijo. Se rieron de lo que decía y la soltaron por loca. Pero ahora, como al hundirse el templo destrozó realmente al ídolo, reconocieron que había dicho la verdad y sólo estaban asombrados por la circunstancia concreta unida al momento del acontecimiento, porque no sabían que Cristo hubiera nacido de una virgen. Vi también que los alcaldes de Roma, uno de los cuales se llamaba Léntulo y era antepasado del santo sacerdote Moisés y de aquel Léntulo con el que San Pedro tuvo amistad en Roma, vi, digo, que ambos alcaldes se hicieron informar del suceso y de la aparición de la fuente de aceite. Vi también algo de César Augusto pero no lo recuerdo exactamente. Vi al César con otros hombres en una colina de Roma, en la ladera opuesta del templo derruido. Unas escaleras subían a la colina que en lo más alto tenía una gran puerta dorada. Al bajar el César vio a su derecha a media colina una aparición en el cielo, era la aparición de una doncella sobre un arcoiris y un niño que salía flotando de ella dos. Creo que sólo la vio el César. Mandó preguntar el significado de esta aparición a un oráculo que se había quedado mudo, y éste respondió que había un recién nacido ante el cual todos deberían inclinarse. Augusto mandó erigir un altar en el lugar de la colina donde había visto la aparición y mandó consagrarlo con muchos sacrificios al primogénito de Dios. He olvidado muchas cosas de todo esto. Señales en Egipto. Vi también en Egipto un acontecimiento que anunciaba el nacimiento de Cristo. Muy lejos, más allá de Matarea, Heliópolis y Menfis, había un gran ídolo que hacía toda clase de oráculos y que de repente enmudeció. El rey mandó hacer grandes sacrificios en todo el país para que el ídolo dijera por qué se había callado. Pero el ídolo fue obligado por Dios a decir que se había callado y tenía que inclinarse porque había nacido el hijo de la doncella y que aquí se le erigiría un templo. Tal como dijo el oráculo, el rey del país quiso erigirle un templo junto al del ídolo. No me acuerdo exactamente qué pasó, pero sé que tiró la imagen del ídolo y erigió allí un templo a la Virgen con niño que el ídolo había anunciado y en seguida los veneraron a la manera pagana. Señales del nacimiento de Cristo donde los reyes magos. A la hora del nacimiento del niño Jesús los reyes magos tuvieron una aparición maravillosa. Ellos eran servidores de las estrellas y tenían en lo alto de una montaña una torre piramidal chata que en parte era de madera, donde siempre estaba uno de ellos con varios sacerdotes para observar las estrellas, escribían todo lo que ocurría y se lo comunicaban unos a otros. Esta noche creo que he visto en esta torre a dos de los reyes, el tercero, que vivía al oriente del mar Caspio, no estaba con ellos. Lo que ellos observaban siempre era una constelación determinada en cuyo aspecto veían cambios y recibían visiones del cielo. Hoy por la noche vi la imagen que ellos habían distinguidos, estaba en diversos cambios. No la veían en una estrella sino en la figura formada por varias estrellas que se movían. Vieron un hermoso arco iris sobre la luna que estaba en uno de sus cuartos. Encima del arco iris estaba sentada una doncella que tenía la pierna izquierda como si estuviera sentada encima de ella, mientras que la derecha le colgaba recta hacia abajo y apoyaba el pie en la luna. En el arco iris apareció a la izquierda de la doncella una vid y a su derecha una de espigas de trigo. Delante de la doncella vi aparecer, o levantarse, o brillar con más fuerza, la figura de un cáliz como los que se usaron para instituir el Santísimo Sacramento. Surgiendo de este cáliz vi aparecer un niñito, y sobre él un disco claro como una custodia vacía de la que salían rayos como espigas. En este cuadro tuve el concepto del Santísimo Sacramento. En la mano derecha del niñito que surgía del cáliz crecía una rama en la que floreció como una flor una iglesia octogonal con una gran puerta dorada y dos puertecitas laterales. La doncella movía con su mano derecha el cáliz, el niño y la hostia y se inclinó adelante, hacia la iglesia en cuyo interior estaba yo mirando. Al mirar la iglesia por dentro me pareció grandísima. Al fondo, pero dentro de la iglesia, vi una aparición de la Santísima Trinidad y sobre ella se alzó la torre de la iglesia, que al final configuró una ciudad totalmente brillante, tal como suelo ver la Jerusalén celestial. Mientras miraba dentro de la iglesia, vi salir muchas más cosas de este cuadro, pero ya no me acuerdo cómo iban seguidas, ni tampoco recuerdo ahora de qué forma se les mostró a los reyes magos que el niño había nacido en Judea. A esa misma hora, el tercer rey, que vivía más alejado, vio en su patria el mismo cuadro. Los reyes magos al verlo se llevaron una alegría indecible, reunieron enseguida tesoros y regalos y formaron su caravana. Tardaron unos días en reunirse los tres. En los últimos días antes del nacimiento de Cristo yo venía observando gran actividad, y que veían todas clases de visiones en su torre estrellera. ¡Qué misericordia la de Dios con estos paganos! ¿Sabes tú de dónde venía la profecía de los reyes? Ahora te contaré cosas de aquella época, pero sólo un ratito, porque en este momento ya no lo tengo todo presente. Los antepasados de los reyes magos. 500 años antes de Cristo ya vivían antepasados de los reyes magos, de los que éstos descienden de padre a hijo en pura línea ininterrumpida. Elías vivió el año 800 antes de Cristo. Los patriarcas de la estirpe eran más ricos y poderosos que ellos, pues todos sus bienes estaban reunidos y su patrimonio no se había repartido tanto. Por entonces vivían en ciudades que eran sólo de tiendas, salvo el de oriente del mar Caspio, cuya ciudad tiene fundamentos de piedra y los tecos de lona están puestos encima, pues viven junto al mar, que se sale a menudo. Aquí en la montaña estoy tan alta que veo un mar a mi derecha y otro a la izquierda, se ve como en el interior de un agujero negro. Estos jefes de clanes ya eran entonces servidores de las estrellas, pero usaban un culto malísimo, pues sacrificaban viejos y mutilados y también descuartizaban niños. Lo más cruel era que ponían a los niños con trajecitos blancos en la caldera y los cocían vivos. Pero finalmente mejoró todo esto y Dios les predijo con mucha anticipación a estos ciegos paganos el nacimiento del Salvador. Por aquel entonces tres hijas de estos reyes tribales que eran expertas en astrología, recibieron simultáneamente espíritu profético y tuvieron al mismo tiempo la visión de que se alzaría una estrella de Jacob, y que una doncella concebiría, sin nombre, al Salvador. Estas doncellas llevaban largos mantos y fueron por todo el país predicando que mejoraran de vida y anunciando que llegaría un tiempo en el que el mensajero del Salvador vendría a ellos y les traería el legítimo culto a Dios. También predijeron muchas otras cosas, relativas incluso a nuestros tiempos y otros aún más lejanos. En consecuencia, los padres de estas tres doncellas construyeron enseguida un templo a la futura madre de Dios al sur del mar donde se juntaban sus tres reinos, y la ofrecieron sacrificios, que en parte fueron de la forma cruel que antes he dicho. Pero la predicción de las tres doncellas contenía algo concreto acerca de una constelación y sus distintas modificaciones, y desde entonces empezaron a observarla desde una colina cercana al templo de la futura madre de Dios. Se fijaban en todo y según sus observaciones cambiaban su templo, sus adornos y el culto. El techo de lona del templo a veces lo ponían azul, otras rojo y otras amarillo o de otros colores. Lo que me pareció maravilloso es que por esa época pasaron su día festivo semanal al sabat, antes era el jueves, que tampoco sé cómo se llamaba tres. Precisiones cronológicas parciales sobre el nacimiento de Cristo. En esa misma Navidad, la narradora había visto muchas cosas para determinar con mayor aproximación el nacimiento de Cristo, pero su enfermedad y los estorbos de las visitas del día siguiente, que era la fiesta de la santa de su nombre, Santa Catalina, la hicieron olvidar muchas de estas cosas. Sin embargo, poco después, por la tarde, repitió en éxtasis los siguientes residuos de aquellas visiones. Hay que tener en cuenta que Ana Catalina veía siempre todas estas precisiones temporales en números romanos escritos con letras, que a menudo lee con dificultades. Sin embargo es necesario aclarar que la mayoría de las veces recitaba varias veces la serie de letras, una detrás de otra, o las indicaba con los dedos. Hoy dijo también los números de este modo. Esto puedes leerlo tú, mira sólo lo que está aquí, Cristo nació cuando aún no estaba completo el año 3997 del mundo. Estos cuatro años incompletos hasta fines del año 4000 se olvidaron después completamente, y luego empezaron cuatro años más tarde en nuestra cuenta de años actual. La consecuencia es que Cristo nació casi ocho años antes de nuestras cuentas. Uno de los cónsules de Roma era entonces Léntulo, antepasado del santo sacerdote mártir Moisés, cuya reliquia tengo aquí conmigo y que vivió en la época de San Cipriano, de él procedía también aquel Léntulo de Roma que fue allí amigo de San Pedro. Cristo nació el año 45 del emperador Augusto. Por lo demás, Herodes reinó 40 años hasta su muerte, fue independiente siete años, pero ejerció muchas crueldades y atormentó mucho al país, murió aproximadamente el sexto año de la vida de Jesús. Me parece que su muerte se mantuvo en secreto una temporada 4. Murió cruelmente y en sus últimos tiempos todavía causó asesinatos y desgracias. Lo vi arrastrarse por una gran sala acolchada con almohadones con un venablo con el que quería pinchar a quienes se le acercaban. Jesús nació aproximadamente en el 34, grado año de su reinado. Herodes mandó construir el templo dos años antes que ingresara en él la Santísima Virgen, justo 17 años antes del nacimiento de Cristo. No fue construirlo de nuevo, sino únicamente embellecerlo y modificarlo aquí y allá. La huida fue cuando Jesús tenía nueve meses y el asesinato de los niños inocentes ocurrió en su segundo año de vida. La narradora mencionó además muchas relaciones comitivas y viajes de la vida de Herodes que demostraban la claridad con la que veía todo, pero era imposible recoger y ordenar aquella masa de datos balbuceados en parte. El nacimiento de Cristo ocurrió un año que los judíos contaban 13 meses, una corrección parecida a nuestro año bisiesto. Me parece también que he olvidado por qué los judíos tenían dos veces al año meses de 21 y 22 días, y sobre ello o vi algo de días festivos, pero el conjunto sólo lo recuerdo muy confusamente. También vi que modificaron varias veces su calendario. Fue a la salida de un cautiverio, cuando también estaban reconstruyendo el templo. He visto al hombre que cambió el calendario y he sabido su nombre. En este momento reflexionó y dijo con jocosa impaciencia en su forma de hablar bajo alemana. J.C.K. Ya no sé cómo se llama ese tío. Creo que Cristo nació en el mes de Casleo, justo un mes antes de cuando lo celebra la iglesia, lo que se debe a que en algún cambio de calendario se omitieron por completo algunas épocas y días. Lo he visto muy bien pero no puedo repetirlo ordenadamente. La adoración de los pastores. Los tres mayorales de los pastores van de su colina a adorar al niño Jesús recién nacido y le presentan sus regalos. Domingo 25 de noviembre por la mañana. Al amanecer después del nacimiento de Cristo, los tres mayorales de los pastores fueron de su colina a la cueva del pesebre. Los regalos que previamente habían recogido consistían en animalitos que tenían cierto parecido con los corzos, pero si eran cabritillos tenían un aspecto muy distinto a los de aquí pues tenían el cuello largo, los ojos claros y muy bonitos y eran muy finos y veloces. Los pastores los llevaban a su lado o tras de sí, atados con cordeles largos y finos. Además, los pastores llevaban manojos de aves colgando del hombro y grandes aves vivas debajo del brazo. Cuando llamaron tímidamente a la cueva del pesebre, San José salió a recibirlos cordialmente. Ellos le dijeron lo que les había anunciado esa noche el ángel y que venían a adorar al niño de la promesa y a regalarle sus pobres dones. José aceptó sus regalos con humilde gratitud e hizo que llevaran los animales a la cueva cuya entrada estaba junto a la puerta sur de la cueva del pesebre, a donde los acompañó. Luego llevó a los tres mayorales a ver a la Santísima Virgen que estaba junto al pesebre sentada en el suelo encima de una manta con el niño Jesús en el regazo. Los pastores, con sus callados en la mano, se hincaron de rodillas humildemente delante de Jesús. Lloraban de alegría y permanecieron mucho rato con gran dulzura y sin palabras. Luego cantaron el himno de alabanza que los ángeles habían cantado esa noche y un salmo que he olvidado. Cuando quisieron despedirse, la Santísima Virgen les puso a uno tras otro el niño Jesús en brazos. Se lo devolvieron con lágrimas y abandonaron la cueva. Actividad caritativa de la mística. Hace la quinta voz de un canto de los pastores. Dones y cantos de los pastores, domingo, 25 de noviembre al anochecer. La narradora tuvo todo el día de hoy grandes padecimientos corporales y espirituales y al anochecer, apenas dormida, fue arrobada enseguida a la tierra prometida. Como este año contemplaba el primer año de predicación de Cristo, y concretamente el ayuno de cuarenta días, dijo puerilmente maravillada. ¡Qué emocionante es esto! Por un lado veo aquí a Jesús con treinta años, tentado y ayunando en la cueva del desierto, y por otro lado lo veo recién nacido en la cueva del pesebre, adorado por los pastores de la torre. Tras estas palabras se levantó del lecho con sorprendente rapidez, fue apresuradamente a la puerta abierta de su cuarto, y gritó ebria de alegría a los amigos que se encontraban en el gabinete contigo. Venid deprisa, deprisa, a adorar al niño, que está conmigo. Enseguida volvió deprisa al lecho y empezó a cantar con voz clara e indeciblemente conmovedora el Magnificat, el Gloria y algunos himnos desconocidos, sencillos, profundos y en parte rimados. De uno de ellos hizo la quinta voz. Estaba inmensamente alegre y emocionada, y al día siguiente contó. Ayer por la tarde llegaron con regalos a la cueva del pesebre varios pastores y pastoras y también algunos niños de la torre de los pastores que está a cuatro horas de la cueva del pesebre. Traían pájaros, huevos, miel, telas de varios colores, madejitas que parecían de seda natural, y mazos de una planta en forma de caña que tiene hojas grandes y las espigas llenas de granos gruesos. Después que le dieron los regalos a San José, se acercaron humildemente al pesebre junto al que estaba sentada la Santísima Virgen, la saludaron y luego, arrodillados en torno al pesebre, cantaron salmos muy tiernos, el Gloria y algunos versos cortos. Cantan a varias voces y yo cantaba con ellos, canté la quinta voz de uno de los cantos, todavía recuerdo aproximadamente las palabras. Oh, niñito, qué rosado eres, que vienes como un heraldo. Cuando los pastores se despidieron, se inclinaron sobre el pesebre, como si besaran al niño Jesús. Los tres mayorales ayudan a San José. Las esenias prestan servicios a la Santísima Virgen. Lunes, 26 de noviembre. Hoy he visto que los tres mayorales vinieron uno tras otro a la cueva a echar una mano a San José para lo que necesitara para instalarse más cómodamente en la cueva del pesebre, en las cuevas contiguas y en los alrededores. Varias mujeres piadosas prestaban servicios a la Santísima Virgen, eran esenias que vivían no lejos de la cueva del pesebre. Si uno va hacia oriente contorneando la colina para ir a la hondonada del valle, en la quebrada del cerro hay una serie de pequeñas celdas en la roca que están un poco altas, unas junto a otras. Las esenias tenían huertecillos cerca de sus viviendas y enseñaban a los niños de su secta, las había llamado San José, que ya las conocía desde su juventud, pues cuando se escondía de sus hermanos en la cueva del pesebre iba muchas veces a visitarlas junto a la pared de roca. Las esenias venían una tras otra a traerle a la Santísima Virgen pequeños recados y atillos de leña, y cocinaban y lavaban para la sagrada familia. El burro se conmueve ante el niño Jesús. La criada de Ana viene desde Nazaret a ver a María. Martes, 27 de noviembre. Hoy vi un cuadro conmovedor en la cueva del pesebre pues José y María estaban de pie ante el pesebre, muy recogidos mirando al niño Jesús, cuando de repente el burro se puso de rodillas y apretó completamente la cabeza contra el suelo. María y José lloraban. Por la tarde llegó un envío de la Madre Santa Ana, llegaron de Nazaret un criado de edad avanzada y la criada de Ana, una viuda emparentada con ella, que traían toda clase de cositas que María necesitaba y que se emocionaron extraordinariamente al ver al niñito. El viejo criado lloró de alegría y enseguida se puso en camino para llevarle noticias a Ana. La criada se quedó con la Santísima Virgen. La Santísima Virgen se esconde de los informadores de Herodes. Estado actual de Belén, una violencia de Herodes. Miércoles, 28 de noviembre. Hoy vi que la Santísima Virgen con el niño Jesús y la criada abandonaron durante unas horas la cueva del pesebre 5. Saliendo por la puerta y doblando a la derecha debajo del porche, se escondieron a los pocos pasos en la cueva lateral donde al nacer Cristo brotó una fuente que José encauzó.